Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el opening 3 de Dr. Stone, porque como se habrán enterado ya se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada y sin duda tendría que hacer un análisis al menos del opening, además de que se nos revelan ciertas cosas muy importantes en este, por lo que quería comentarlas con ustedes. Y antes de iniciar con este video, cabe recordar que no voy a decir spoilers, solamente voy a analizar lo que se nos mostró en este opening, por lo que pueden sentirse seguros. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis. La canción de este opening lleva por nombre Rakuen y es interpretada por Fujifabrik, primero que nada hablando sobre la canción en sí. En mi opinión personal creo que es una canción muy buena y sinceramente muy pegadiza, pero el único problema real que veo en la canción es que no siento que pegue tanto con lo que vamos a ver en esta nueva temporada, ya que prácticamente vamos a ver la batalla final entre el reino de la fuerza y el reino de la ciencia. Y la canción en sí es muy tranquila, a pesar de ser muy buena creo que en sí no concuerda mucho con lo que se verá, pero de ahí en fuera me encantó. Y ahora sí comenzando con el análisis de las imágenes, en donde primero que nada tenemos a Senku e inmediatamente después vemos a Tsukasa. Claramente esto se refiere a la batalla que va a haber como ya lo he comentado, ya que en esta temporada por fin se verá la culminación de esta. Por consiguiente vemos a muchas estatuas agrupadas y un dato muy importante de todas estas es que tienen un número en la frente. Vemos en sí dos escenas como estas, por lo que técnicamente podemos decir que fueron agrupadas por alguien ahí y que de alguna forma están puestas en orden de importancia por el número que tienen en la frente. Así que ustedes mismos por medio de esto podrían empezar a teorizar quién es el que les puso estas marcas. Después vemos una escena en donde aparece Gen, Chrome, Kinro, Ginro y Kohaku, de los cuales puedo decir que son personajes que tendrán vital importancia dentro de esta temporada al igual que la han tenido anteriormente. Y ahora sí pasamos con otro de los puntos importantes, el cual es un nuevo artefacto del reino de la ciencia. En primera instancia por lo que vemos, este artefacto parece ser una especie de medio de transporte y maquinaria pesada, ya que tiene llantas muy gigantes. Por otra parte, en una escena que vemos más adelante de este mismo, en donde Senku lo va manejando, también vemos cómo es que posiblemente va a poder atacar. Y de hecho en esta misma escena, en donde se ve más claro, vemos cómo es que tiene una especie de cañón en la parte de arriba. Por lo que técnicamente no es tan difícil deducir que esto se trata de un tanque, además de que de cierta forma está reforzado de enfrente. Continuando con las escenas, se nos muestra lo que pasó en este primer capítulo, en donde Senku, Gen y Chrome hacen el plan con el que intentarán derrotar a su casa. Y ahora pasamos a otra de las escenas más importantes, en donde técnicamente podemos decir que se nos muestra un personaje entre comillas nuevo. Debido a que vemos cómo es que alguien se destapa la cara mostrándonos unas marcas de petrificación que tiene en la boca. De igual forma, creo que no es tan difícil deducir quién es, debido a que este personaje tiene cubierta la mitad del rostro y después también se ve que tiene guantes grises. Pero claramente ustedes saquen sus propias conclusiones. A continuación también vemos alguna especie de engranajes que prácticamente van a ser muy importantes para el final de esta temporada. Ya que de igual forma tienen que ver con la especie de artefacto que vimos anteriormente, exactamente el tanque. Y continuando con esto, ahora vemos un avión de papel, el cual a simple vista podría parecer un elemento sin importancia. Pero si nos fijamos bien, vemos cómo es que en la punta de este tiene una especie de sustancia. La cual hasta ahora no podremos deducir qué es, pero sí va a ser de vital importancia al final del arco. Y conociendo las habilidades de Senku de cómo es capaz de crear todo tipo de cosas en ese mundo. Bueno, pues solo se los dejo ahí para que empiecen a teorizar de qué se trata. Siguiendo con las imágenes, ahora vemos a alguien que se está a punto de despectrificar. La cual se trata de una chica debido a que vemos una especie de vestido. Por otra parte, debido a que se está despectrificando, sabemos que no es uno de los personajes conocidos hasta el momento. Y que va a ser un nuevo integrante del reino de la ciencia. Además de que lógicamente, si es mostrada en el opening, va a ser muy importante. Por consiguiente, se nos muestra la escena mostrada en el primer capítulo. En donde Krom, Mahma y Gen parten a llevar el celular a donde se encuentran Yusuriha y Taiju. Y como se darán cuenta, mientras van huyendo, salen una especie de explosiones. Las cuales son directamente también las que vimos que sirven para atraer a otro punto a Homura. O sea, se tratan de las bombas de sonido. De igual forma, vemos a Taiju y Yusuriha. Los cuales se encuentran delante de una especie de cruz. Que también ya habíamos visto en la primera temporada. Y esta cruz hace referencia a la antigua muerte de Senku. Ya que como sabemos, su casa pensaba que Senku estaba muerto. Por lo que sería muy lógico que sus amigos tuvieran un lugar para ir a visitarlo. Y en la siguiente escena podemos ver a su casa y Hyoga. Los cuales van a ser los principales enemigos en este arco. Y sinceramente puse esta escena porque se ve muy épica. Y ahora lo que se nos muestra es a Gen. El cual está hablando por medio del teléfono. Y como ya sabemos, este va a tratar de interpretar la voz de Lilian. Claramente para engañar a los pueblerinos de su casa. Y básicamente esta escena se centra en eso. Pero está directamente conectada con la que se nos muestra a continuación. En donde vemos a una chica, la cual antes ya ha sido mostrada. Que de hecho es la que se encuentra vigilando al final de la primera temporada a Taiyu Yuzuriha. Y lo importante de ella es que la vemos escuchando música. Y que aparece directamente al finalizar la escena de Gen. Además de que esta misma chica parece estar algo herida. Y agregando a todo esto, además posee un uniforme de estudiante. Y con toda esta información ya podemos empezar a teorizar respecto al pasado de esta chica. De igual forma, una vez que ella aparece, se nos muestran a otros personajes que van a ser muy relevantes. Los cuales son integrantes del imperio de Tsukasa. Y es aquí en donde vemos a un chico que ya había sido mostrado con anterioridad. El cual posee un arco. Y este precisamente va a ser muy importante debido a sus habilidades. Ya que como podemos ver aquí está en una especie de edificio con mucha tecnología. Y lo que está haciendo justamente en esta escena es vigilar el radar y el sonar. Por lo que por medio de esto ya podemos deducir sus habilidades. Ahora sí pasando con el siguiente personaje. El cual de igual forma ya había sido mostrado con anterioridad. Y es que en este nuevo mundo, él tiene petrificada una parte de su cara. Que precisamente se trata de su ojo. Y en esta escena se nos muestra su vida pasada. En donde podemos ver que está en una especie de oficina. Además para saber qué tipo de trabajo poseía. Tenemos que ver muy bien esta escena. Ya que en la esquina de la escena vemos un sombrero. El cual precisamente es un sombrero de policía. Por otra parte, en la otra esquina también vemos una taza. La cual tiene una patrulla animada. Por lo que sí, este sujeto era un policía en su antigua vida. Y continuando con esto, se nos muestra a Homura. La cual se nos dice que era una gimnasta. Y que de hecho en algunas escenas que ya se habían revelado, podríamos ver su pasado. Y ahora sí, terminando estas escenas, pasamos con otra en donde vemos a Yusuriha tomando la mano de una estatua. La cual no se puede ver de qué personaje se trata. Y más que nada, esta escena se refiere a la relación que tendrá Yusuriha con las estatuas. Y el deseo que tiene por salvar a las personas petrificadas. Ya que como sabemos hasta el momento, su casa se encuentra destruyendo a muchas de las estatuas que se ha encontrado. Debido a que él elige quién vive y quién muere en su imperio. En la siguiente escena podemos ver a Byakuya y a Lilian. Como sabemos de cierta forma, Lilian va a ser la que tenga más importancia aquí. Debido a que por medio de su canción, va a hacer que los integrantes del imperio de su casa pasen del lado del reino de la ciencia. Y ahora sí, para finalizar, vemos una escena de Senku. El cual al levantar la vista, mira hacia el mar. De cierta forma, esto podría revelarnos el final de esta temporada. Y lo que se vendría para continuar la historia. Pero bueno, así termina este análisis. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan dado cuenta de ciertos datos que no habían visto en un principio. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios respecto a este opening. Si realmente les gustó la canción o no. O incluso, ¿cuál es su opening favorito hasta ahora? Pero bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse para ver más videos como este. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye.